Repite lo que no lo he oído bien, ven para acá, ven para acá, dilo, hombre, dilo, dilo. El equipo que se equivoque, si yo por ejemplo digo tierra y os subí encima de la colchoneta, que eso es cuando digo agua, tenéis que hacer dos presiones cada miembro del equipo. Eso. ¿Vale? Lo habéis oído bien, ¿no? Agua. No, 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 no. Agua. Ahora tenemos que ir desplazándonos de espalda. Tierra. Agua. 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 Y... Agua. Atención... Agua. 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 ¡Gracias!